En el caño, ¿qué va? Un equilibrio ¡Ganó! Tiene el celular de los chicos. La ciudad de Guadalajara 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 ¡Vamos, Iro! Fíjate los agarres, profe. Fíjate los agarres. ¡Bien, pollo! Parate arriba de la montañita, la última que pongo. Valería. ¡Fíjate los agarres! ¡Min mina��angel! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. 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 Alles. Gracias. Gracias. Alguien. Gracias. Gracias. ¡Ciro! 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 ¡Dale Valen! ¡Arriba! 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 ¡No! Ahí se calmo Primero dos, mirá Vamos, Junta A probar el cocaimiento a favor Junta, dale ¿Qué es ahora? Gracias, gracias A ver Buenísimo Bien, valen, bien, valen Quedo muy fanático No importa, no importa Ya es tu hijo, dale Claro que sí, hermano Muy bien, muy bien Al arco, al arco, al arco Al arco Uy, no, la mierda Otra vez Ay, no le quedo, no le quedo, no le quedo, no le quedo, no le quedo a la puta madre ¿Está bien allá? Sí Lo que pasa es que la muestra, entonces, como la muestra O, ¿cuánto? Eso es lo que pasa, no le quedo a la puta madre No le quedo a la puta madre Y, no le quedo a la puta madre Yo estoy haciendo una mía, no le quedo a la puta madre y yo caño encerro para matar Llegá, llegá, llegá Bien, Fonta, bien igual Bien, Chilo, bien Bien, Juan Bien Viendo acá y vos pateas 5 y sales a 8 En tu casa está la plancha En tu casa está la plancha Cobró plancha al final Sí, sí le dijeron que cobró plancha Mirá, este va a llegar largo Son tan limitados los defensores Estos dos que tienen acá que no sé por qué no lo atacan mal El 18-9 tiene una buena patada Y el dobo, bueno, viste lo que hizo recién Sí Menos recursos que yo Y en Fonta Sí, en Fonta, vamos Fonta Bien Casi no se quedó tirado junto en el piso ¡Nah! y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video